Amazon Video y Netflix se disputan en el mercado de los jóvenes cinéfilos. A diferencia de Amazon Video, Netflix ahora permite a los cinéfilos de todo el mundo descargar series y películas para verlas en conexión. Atrás quedaron los tiempos en que te tenías que quedar en casa para ver los maratones de Stranger Things. Ahora se puede hacer desde cualquier rincón del mundo. Si viajas, lo podrás hacer desde el avión o en otros lugares donde la conexión a internet es limitada. Ahora solo tienes que hacer clic en el botón de descargar en la página de información de la película o serie que quieras ver y más tarde podrás disfrutarlas en conexión a internet. Eddie Wu, director de innovación de productos de Netflix, dio a conocer a través de un comunicado que la nueva funcionalidad está disponible tanto en las aplicaciones de iOS como en Android. Eso sí, por cuestiones de derechos no incluirá todo el catálogo, aunque sí una gran mayoría. Es decir, las descargas no quedarán restringidas a su catálogo de producción propia sino que se podrá ver offline otras series como House, Breaking Bad o Broadchurch que se sumarán así a Anarchos, The Brown o Stranger Things. De este modo, el usuario que desee descargar un capítulo o serie solo tendrá que pulsar sobre el botón habilitado en la descripción del mismo junto al Play. Para tener este nuevo botón con aspecto de flecha hacia abajo, habrá que tener instalada en el teléfono la última versión de la aplicación. Con esta nueva dinámica, Netflix iguala la opción de ver contenido sin conexión que ya tiene su principal rival en Estados Unidos.